buenos días mi gente bienvenido a mi canal hoy yo voy a estar haciendo lo que es un jugo de zanahorias y remolacha ok para el jugo de zanahoria y remolacha vamos a necesitar lo que es la zanahoria la remolacha aquí tengo tres remolachas un tamañito más o menos bueno yo tengo me parece que voy a a ponerle estas cuatro que estas cuatro remolachas y tres zanahorias de verdad estas zanahorias son inmensas de grande ok vamos a utilizar también un pote de leche carnation un jugo de 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 china es concentrado con helado y vamos a utilizar azúcar ok vamos a utilizar dos coladores bueno esto yo lo voy a pelar le voy a quitar lo que es la cáscara y y lo vamos a llevar a al blender ok lo vamos a picar bien pequeñito y lo vamos a llevar al blender porque vamos a sacar de todo el jugo así que ya vuelvo bueno mi gente como verán ya están peladas las remolachas y la zanahoria solamente con un pelapapa ustedes lo hacen muy rapidito y fácil ok entonces ahora vamos a picar en pedacitos bien pequeñitos lo que yo lo voy a enseñar este jugo es buenísimo para lo que es para subir la hemoglobina ok y también es bueno para muchas cosas para corazón para muchas cosas ok así que ya vamos a cortar lo que es ok miren mi gente aquí ya tengo lo que he picado en pica las rebanaditas así así la va picando y después la va picando así y hace estos cuadritos así chiquitito que vamos a pasarlo por el blender así que ya vamos a llevarlos en pica y bueno regresamos aquí tengo lo que es la remolacha y tengo lo que es como alrededor de un litro de agua ok como vamos a hacer esto vamos a ponerle líquido hasta que lo tape ok hasta que lo tape y entonces vamos a poner la tapa ok y vamos a poner ok vamos a esperar que todo ok que todo 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 se se una ok todo y así lo vamos a ir haciendo ok ok vamos a poner vamos a poner en la zanahoria remolacha hasta donde se pongamos hasta ahí vamos a llevar el agua ok hay que dejarlo que que muela lo que es todo todos los vegetales para que podamos sacar toda la sustancia ok así que como estoy haciendo esto voy a hacerlo por completo aquí puedo hacerlo como tres dos veces más ok dos veces más así que ya vuelvo bueno como les decía aquí ya tengo molido lo que es el vegetal vamos a ponerlo aquí vamos a colarlo vamos a ayudar con un cucharón y este mismo proceso que hice ahora lo voy a hacer dos veces porque esto me da para hacerlo dos veces o sea que se puede decir que con esto de agua voy a terminar eso también voy a terminar eso también porque vamos a ponerle leche carnation y también le vamos a poner este jugo de china y esto no puede quedar muy aguado ok porque la verdad que tiene que quedar lo que es cargadito ok esto yo lo voy a escurrir lo más que puedo ok lo voy a sacar de todos todos los jugos poco a poco ok haciéndole así poco a poco y después voy a hacer lo mismo con el resto que queda ahí y entonces vamos a hacer el otro proceso ok así que ya vuelvo bueno ya terminamos lo que era moler todo lo que es la zanahoria y la remolacha le eche esto más o menos por aquí por esta rayita por aquí de agua ok me dio para todo ok recuerden que no se le puede echar mucha agua porque vamos a ponerle lo que es jugo de china en jugo y leche carnation ok vamos a colarla aquí por este yo lo pase por el otro colador y ahora vamos a pasarlo por este para quitar todo todo lo que es lo que quede de él y podemos colarlo dos veces pues lo vamos a colar dos veces ok aquí permíteme una cucharita de allí permíteme esa cucharita vamos vamos a pasar esto ok quiero que vean este colador es diferente que el otro este que tiene más como le digo que es como plástico ok vamos a enjuagarlo permíteme enjuagarlo porque vamos a colarlo otra vez ok vamos a colarlo una segunda vez para saber que no tiene nada miren ven que bueno creo que se cuelen dos veces ok ahora vamos a poner aquí lo que es la leche el jugo de china ok usted quiere le puede echar uno o usted quiere le puede echar dos todo es a su como se dice a su palabra si usted cree sentir mejor más el jugo de china el jugo de china pues le echa más si quiere sentirlo más ok esto es muy bueno para la vista también ok ponemos el jugo de china concentrado vamos a hacer esto y le vamos a poner también la leche carnation así no se le va a echar nada más esto y la azúcar ok vamos a a probar más o menos esto hasta hasta los niños aquí aquí todo el mundo que viene aquí con mi familia se lo toman porque porque es riquísimo alguna gente dirá uy zanahoría y remolacha pues mire así es como usted puede hacer que su hijo beba esto o su nieto ok y se lo toman como china vamos a probar yo sé que hay que ponerle azúcar aquí tengo alrededor de como una tacita de azúcar o quizá un poquito menos ok si ustedes quieren ponerle más jugo de china para sentirlo más se lo pueden poner pero así es que yo lo hago eran como eran cuatro zanahorias si no me equivoco y cuatro remolacha más o menos tamaño más o menos y las zanahorias eran grandecitas también a la verdad que vale la pena hacer esto porque es muy saludable de verdad que es muy saludable esto usted no lo va a conseguir hecho con esta calidad en ningún sitio no hay nada como hecho en su casa ok vamos a probarlo vamos a ponérselo vamos a pausita ok bueno como verán aquí está la sobra de lo que yo pues pasé por el blend ustedes verán miren como queda tienen que pasarlo mucho ratito un ratito no quitarlo rápido porque no quiero que se queden pelotas tienen que quedar así de granadito bien que quede bien para que así pueda salir todo el gusto de 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 los vegetales entonces vamos a ponerlo está riquísimo ok riquísimo ok yo lo voy a ponerlo aquí este es mi envase donde yo siempre pongo este juguito y lo más que puede durar son dos días ok así que aquí está mi juguito aquí está mi juguito de zanahoria y remolacha ok espero que lo hagan ok y que y que se lo hagan a los nietos y lo hagan para ustedes también porque la verdad que es bien saludable así que yo espero verlos en mi próximo video espero que les haya gustado que Dios me los bendiga y no se olviden de darme el dedito arriba y suscribirse a mi canal así que hasta mi próximo video bye bye